¿Puede ser que le reste protagonismo a la bomba a todo esto? Se viene un ritmo que le va a complicar la vida a todos y esta noche creo que es una de las más duras desde que empezó el bailando. ¿Peor que ayer? En cuanto a puntaje, a devoluciones. Hay un festival de ceros directamente. ¿Festival de ceros? Es que el reggaetón es divertido. El reggaetón, viste, no se puede disimular. Si no bailás, el reggaetón no te sale. Porque no se animan a Mariana a los movimientos sexuales que invita el reggaetón. No se animan. Todas se hacen menos. Hay una participante que salió con un camisón y bailó toda la coreo con un camisón. No. Pero le quedaba sexy el camisón, porque por ahí le quedaba bien. Claro, por ahí lo peinó todo. ¿Qué tipo de camisón? ¿Le quedaba bien? Exactamente. ¿Le quedaba bien? ¿Pero por qué se puso un camisón? Una chica joven además. Un cat. Pensé que era la bomba con el camisón. Pero pará, por ahí fue una decisión de vestuario ponerle el camisón, ¿o no? Que no te haría funcionado. No, igual, ¿dónde viste? Que a una vestuario se le ocurra poner un camisón para un reggaetón. ¿Pero que era para no mostrar a Ángel? Ángel, la cuidaron. Claro. La cuidaron. Para no mostrar. ¿Pero un camisón de monjas? ¿Eso hasta los tobillos? ¿La unieron, no la cuidaron. ¿El camisón tipo monja hasta los tobillos? ¿Qué no son camisones? Ya, no.